Música Que tal amigos de Rayos TV, los saludamos a través de Foro 4 TV, Ricardo Hernández y su servidor Daniel Escalante Nos encontramos en la casa de los Rayos de Hermosillo, estos Rayos que pues han tenido un inicio complicado A lo mejor no es lo que nos tiene acostumbrados Ricardo, sabemos que Rayos de Hermosillo pues en temporadas pasadas Ha perdido muy pocos juegos, ha iniciado con rachas bastante ganadoras y en esta ocasión ha tenido un comienzo difícil Pero ya hicieron a mover piezas, te doy la bienvenida al programa Ricardo Gracias Daniel, así es, han hecho movimientos importantes ya al equipo de Rayos de Hermosillo Han llegado jugadores extranjeros nuevos, se han incorporado jugadores mexicanos también que pertenecen al equipo Y es importante eso, el equipo está trabajando para mantener todas las piezas en orden para lo que sigue en la temporada Rápidamente entra un jugador, se nota el cambio, se nota otro estilo de juego Se notó Consumer que es un jugador muy completo, un jugador como nos tenía acostumbrado aquel Marquise Algunos jugadores, Wade, o sea son jugadores que siempre han tenido Rayos, ya lo consiguió y está Consumer Así es el caso de él en especial, viene de jugar en la Liga de Desarrollo de NBA Es un jugador que ha llegado y de inmediato se notó su presencia aquí en la duela de gimnasio del estado La gente se mostró emocionada con esa actuación que tuvo, con su actuación sobre todo con lo que fue a la ofensiva Prendió al público de Hermosillo y como comentas tú Daniel, es un jugador tipo Lorenzo Wade, tipo también Brian Hamilton De esos que vienen a entregarse y a sentir la camiseta de Rayos Un jugador como dices, espectáculo, lo hemos visto, vimos videos, revisamos videos de cuando jugaba colegial Impresionantes clavadas, ahora la Liga de Desarrollo, si revisamos las redes sociales, los videos en YouTube Pues estamos hablando que hace unos meses actividad de juegos con bastantes puntos Roba balones, la clava, tira de tres, hace de todo, hasta lo que no a la cancha Así es, y él viene de estudiar en una universidad muy importante como Michigan State Estuvo de la mano del coach Tom Izzo, un coach de los más prestigiados en la NCAA Fue compañero de Marquise Gray precisamente en esa universidad, un ex jugador de Rayos en el 2011 Y también lo que comentas tú Daniel, viene de Liga de Desarrollo, es un jugador que hasta hace poco estaba viviendo acción todavía Y eso se nota al momento de estar en la duela, es un jugador además que pedía el balón a él también, aquí a sus compañeros Y se había repartido bien también el juego en lo que vimos por parte de Somers el día de ayer Luke Martínez también encontró ese acompañamiento que necesitaba, a lo mejor tenía un juego muy rápido que no se le estaba acoplando al equipo Pero Somers se le acopró bastante bien, viene también Jorge Camacho, uno nacido aquí en Rayos prácticamente fue juvenil Y un jugador alto porque Garibay era prácticamente el último y cuarto Así es, la idea de Camacho, el equipo ya ve fortalecida la defensiva, sobre todo un jugador que sabemos que es demasiado duro para jugar Y eso es algo que necesita Rayos en ese momento para tratar de frenar a los rivales Y también hemos visto en esta primera semana un juego demasiado equilibrado en el equipo O sea, no nada más es un jugador que se está anotando 30, 40 puntos por juego, son todos los que se están aportando Hemos visto juegos en el cual 4 o los 5 titulares tienen más de 10 puntos también Ha sido equilibrado bastante eso del tipo de juego de Rayos Como dices, algo muy importante es que todos hagan algo Por ejemplo, en el primer partido contra Guaymas lo hizo Benítez y lo hizo el Superman de Guaymas Ellos eran los que hacían las jugadas, fueron los líderes en puntos, se notaba mucho la diferencia El equipo de Rayos no, el equipo de Rayos tiene a Luke que mete muchos puntos también en Manuel Y ahora Sumer y es un equipo muy completo Así es el caso de Garibay también, que tuvo un partido de 25 puntos para Edgar Y además Lidl ha sido el que ha cargado como capitán del equipo, ha mostrado ese liderazgo Ha tenido juegos de doble dígito en puntos y en rebotes también, demostrando por qué es el líder de este equipo Vamos a ir a una pausa mientras seguimos aquí en el gimnasio del estado Casa de los Rayos de Hermosillo Seguimos en Rayos TV a través de Fuero 4 TV ¡Gracias por ver el video!